Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Teotec y el día de hoy vamos a aprender a cómo recuperar cómo mostrar nuestra barra de desplazamiento vertical miren que normalmente se ubica acá a la derecha miren quiero que observen acá está la barrita miren de desplazamiento vertical esta barrita que está en la parte lateral derecha siempre lo vamos a encontrar nos sirve para desplazarnos entre hojas de una manera más rápida pero existe una opción para deshabilitar esta barra de desplazamiento miren cómo es en este caso acá tengo otro word que es el mismo documento quiero que observes pero acá a la derecha no está la barrita miren está oculta aunque está deshabilitada si bajamos mire fíjense que no me aparece la barrita entonces para que nosotros podamos mostrar esa barra de desplazamiento vertical tenemos que hacer lo siguiente miren es muy fácil en realidad ok esta pregunta me hizo un suscriptor del canal si tienes tú también alguna duda te recomiendo que comentes el vídeo para yo poder proyectar otro vídeo respondiéndote bien miren cómo mostramos esa barra nos vamos archivo nos vamos en la parte inferior e izquierda opciones ok aquí en opciones les va a saltar esta ventanita miren vamos a ir acá avanzadas un clic acá y vamos a buscar acá miren el título que diga presentación o muestra presentación o mostrar cualquiera de los dos vamos a buscarlo bajamos 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 miren acá miren en mi caso de acuerdo a la versión que tengas el título dice presentación si tienes una versión anterior es muy posible que a ti te aparezca mostrar solamente mostrar y vamos a buscar miren acá está esta opción que dice mostrar barra de desplazamiento vertical un clic acá lo vamos a habilitar un clic miren no está la barrita a la derecha no está y le damos en aceptar ahora quiero que observen que me acaba de aparecer la barrita vertical para desplazarme en mi documento word si quieres deshabilitarlo de la misma manera miren pestaña archivo vamos abajo opciones nos va a saltar la ventanita a la izquierda nos vamos a avanzadas y buscamos el título de mostrar o presentación acá miren si quieres quitar esa barrita nuevamente clica acá da un clic hasta que se quita el check y simplemente aceptamos y ya no existe nuevamente la barrita de desplazamiento vertical bien y eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna otra duda comenta este vídeo y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal el tío te conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el tío te conmigo será hasta acá y nos vemos en el próximo